Presiento que hay un ser humano labrando sueños por el llano Se comunica con la tierra, hace su barca de madera Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima Cada temo y calienta el alma como tapora de Taragua Que pensará el Zuliano que entre gaitas cruza el lago Cual guajiro por la sierra, danza y siente a Venezuela ¡Que viva Venezuela! Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar En las calles la que te ofrecen la más pura bienvenida Eleva y destrega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Detén el tiempo y suelta el canto, la cordillera abre su mano Montaña adentro y transformando te calma el alma del quebrado El sol que crece en el oriente refleja la piel del presente El pescador del morro canta, el galerón que lo comprende Portal de caminantes, capital de las estrellas Bacaracas calopantes, describiendo a Venezuela Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar Las calles la que te ofrecen la más pura bienvenida Eleva y despliega tus alas, patientes por el Caribe Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra patria libre ¡Arriba! Y Omar Córdoba en la batería Arianna Moreno en la voz Parlovento Grande, Parlovento Parlovento Escuela de Lealtad Parlovento Madre, Parlovento Es la historia quien te absolverá Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar En las calles la que te ofrecen la más pura bienvenida En las calles la que te ofrecen la más pura bienvenida Derriba lo que te separe de nuestra patria libre Derriba lo que te separe de nuestra En las calles la que te ofrecen la más pura bienvenida Bueno, muchísimas gracias Encantado de estar aquí en Marquisimé Ya nos estamos despidiendo del estado Lara Mañana nos vamos a dar nuestra tierra Muchísimas gracias por abrirnos la fuerza, compañero René Esperamos volver pronto por acá Bueno, vamos a ver si despedimos cantando todos juntos Estos fragmentos de canciones que nos identifican PILÓN, 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 dale duro a ese PILÓN, PILÓN VIVA VENEZUELA, MI PATRIA QUERIDA QUIERA DIVERSO MI HERMANO FUE SIMÓN BOLÍVAR Sólo se mocaron y en la orilla estan Sólo se mocaron y en la orilla estan ¡Le速é волéakers en la brma y sin las desc creative Hay que ir a este PILÓN, esa nubia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.